¡No! Luis, tú no puedes permitir que aflacate con estos escuincles, ¿eh? Ah, ¿no? ¿Por qué no? ¡No, que por qué no! Es mi hermano y exclusivamente trabaja para mí. Las bases no dicen eso, Luli. Tranquila. Tú, tranquila. Que gane el mejor. ¡No, que por qué no! ¡No, que por qué no! ¡No, que por qué no!